Hace 20 años, un productor de los canales más famosos y relevantes para niños fue acusado y sentenciado por acoso sexual hacia un menor que trabajaba en el set. Hoy, más de dos décadas de silencio después, se ha dado a conocer la identidad de este joven y su historia. Drake Bell, el famoso y reconocido actor, revela los detalles del abuso que sufrió en manos de Brian Peck. Esto cuando Drake tenía apenas 15 años y ahora, a sus 37 años, ha decidido hablar en un documental de cuatro episodios llamado Quiet on Set, el lado oscuro de los niños de televisión. A inicios de los 2000, ser un actor de Nickelodeon era un sueño para muchos niños y adolescentes, pero nadie imaginaba la oscura realidad que se vivía allí dentro. Drake empezó a trabajar en Nickelodeon cuando tenía alrededor de 11 años para la serie The Amanda Show, la cual en su tiempo fue considerada de los mejores programas y con más alto rating. Ahí conoció a Brian Peck, quien trabajaba como coach de diálogo y actuación, e inmediatamente se hicieron amigos. En realidad, todo el mundo amaba y confiaba en Brian. Era carismático, talentoso y divertido. ¿Quién no querría ser amigo de alguien así? Pues al parecer todos menos el padre de Drake Bell. Joe Bell era el manager de su hijo a inicio de su carrera y lo acompañaba a todos lados. Un día después de observar la amistad que tenía Drake con Brian, dijo que se sintió incómodo por la cantidad de tiempo que pasaban juntos y aunque no había algo específico que hubiera pasado, tenía un mal presentimiento de la relación. Cuando Joe habló con las personas de producción, le dijeron que Brian era gay y que quizás el verdadero problema era que él era un hombre rico y no entendía que Peck simplemente era un tipo cariñoso. Con el tiempo empezaron a excluir al padre de Drake al punto en que fue expulsado de la vida de su hijo y reemplazado por Brian, quien se convirtió en su nuevo manager. Debido a que sus padres estaban separados, Drake vivía con su madre en el condado de Orange, el cual quedaba lejos del set en Los Ángeles, así que era más fácil quedarse en la casa de Brian cuando tenía alguna audición. Fue así como Drake empezó a pasar muchas noches ahí, durmiendo en el sofá. Esto le parecía un gran gesto por parte de su nuevo manager, hasta que una mañana todo cambió. Cuando abrió los ojos, vio a Brian Peck agrediéndolo secundamente. Drake cuenta que se congeló y se quedó en shock. Y es que imagínate, en ese momento tenía 15 años y no tenía ni idea de qué hacer o de cómo reaccionar. Brian se dio cuenta de que el menor estaba en shock, así que rápidamente se disculpó con él y le prometió que eso nunca volvería a suceder. Y así la terrible situación se convirtió en un secreto. Desgraciadamente, con el tiempo, Brian descubrió la manera de convencer a la madre de Drake para que cada vez que su hijo tuviera una audición o necesitara trabajar en su diálogo, se quedara en su casa. Y es que, gente, lamentablemente, en muchas ocasiones, estos deportadores buscan que sus víctimas sean hijos de madres solteras o divorciadas, pues se sienten más seguros de llevar a cabo su plan al evitarse la amenaza que puede representar un padre presente. Estos deportadores se pintan como héroes ante las madres. Les ofrecen su ayuda, haciéndoles creer que en ellos pueden encontrar un amigo protector que las entiende y está allí para ellas y sus hijos. Dicen cosas como, Entiendo lo difícil que en ocasiones puede ser tu vida. Seguramente el padre de tus hijos está muy cómodo mientras tú te encargas de todo. Es normal que estés cansada. Criar a tus hijos sola debe ser muy desgastante. Pero después lanzan sus propuestas de caridad. Quiero que sepas que cuentas conmigo. Siéntete con la confianza de pedirme ayuda cuando la necesites. ¿Por qué no sales y te diviertes? No te preocupes por tus hijos. Si un día quieres salir de vacaciones con tus amigas, déjame a los niños. Eres una gran mamá, pero también necesitas tiempo para ti. Sal y desconectate. Yo me encargo de cuidar a tus hijos. Y amigos, esto fue lo que hizo Brian Peck. Supo ganarse la confianza de la mamá de Drake, actuando como un gran amigo al ofrecerle su ayuda, pintándose como un hombre hospitalario y dispuesto a impulsar la carrera de su hijo. Sin embargo, la realidad era otra. Y lamentablemente, en cada una de las visitas que Drake hacía a la casa de Peck, las cosas empeoraban más y más. En el documental, Drake cuenta que se sentía atrapado y sin salida. El abuso fue extenso y se había convertido en algo brutal. Amigos, por lo general, las personas que sufren abuso sexual se llenan de miedo, culpa y vergüenza. Y más aún cuando son menores de edad. Es por eso que muchas veces sucede que las víctimas se quedan calladas, ya que les resulta sumamente difícil pedir ayuda. Escuchar el testimonio de Drake es totalmente desgarrador. Y saber que su padre lo pudo haber protegido y no lo hizo, me deja sin palabras. Si este hombre hubiera escuchado su instinto paternal y hubiera sido más firme en proteger a su hijo y alejarlo de ese lugar y de todas esas personas, sin importar lo que fuera que se perdiera, la historia habría sido muy distinta. Y ahora, esto no significa que lo que sucedió fue culpa del padre de Drake Bell. Obviamente, él no es culpable de los delitos de Brian Peck. Y siendo honestos, por más que su instinto le dijera que algo andaba mal con Brian, no había manera en la que él supiera lo que iba a pasar con su hijo. Sin embargo, gente, lo que sí podemos aprender de esto es que jamás deberíamos dejarnos llevar por la opinión de nadie cuando se trata de proteger a nuestros hijos. Por ningún motivo deberíamos ignorar nuestro instinto protector y mucho menos por miedo o presión social. Nuestros valores y principios deberían ser inquebrantables. Y más aún cuando sabemos que la responsabilidad total de nuestros hijos está en nuestras manos, especialmente cuando son menores de edad. Y es que, amigos, para un menor de edad, sus padres son, o deberían ser, el lugar más seguro en el mundo. No podemos defraudarlos al dejarnos manipular por las palabras y opiniones de otros. El padre de Drake pudo haber sido más firme, pero se dejó manipular y enmudecer por quienes lo juzgaron de homógeno. Solo por decir que no le parecía correcto que Brian procurara tanto a su hijo. Amigos, si nosotros no peleamos por el bienestar de nuestros hijos, entonces ¿quién lo hará? Como padre, uno tiene que estar presente y ser lo suficientemente valiente y agresivo como para representar una amenaza para los depresores que están tras tus hijos. Y estas características son las que hacen que historias como estas nunca se escriban. A pesar de la situación, Drake no acudió a la policía, pero la mamá de su novia de aquel entonces sospechaba que algo andaba mal después de que una noche cuando Drake estaba en su casa, Brian le estuvo llamando repetidamente. La señora quiso llevarlo a un terapeuta pues temía que estuviera en peligro, pero Drake cuenta que tenía tanto miedo de hablar que no sabía cómo expresarlo y le dijo al psicólogo que todo estaba bien. Y hasta la fecha todavía le cuesta hablar de los detalles del tema. Con el tiempo, Drake se dio cuenta de la manipulación mental que Brian ejercía sobre él y de lo calculado que era para actuar sin que nadie sospechara. Al ser su manager, lo amenazaba diciendo que perdería sus oportunidades de ser famoso o de siquiera llegar a actuar. Así que Drake guardó silencio para seguir en la actuación, pues era algo que amaba hacer. Incluso se dice que el programa que lo llevó al estrellato, Drake y Josh, fue una forma de manipularlo para evitar que hablara sobre lo que estaba pasando con Brian. Sin embargo, cuando Drake se dio cuenta de que Brian estaba audicionando para el papel de su padre en el programa solo para estar cerca de él, Drake explotó y le contó todo a su mamá. Ella le habló a la policía inmediatamente y comenzó una investigación detallada. Por primera vez, Drake habló de todo lo que había pasado con Brian, desde los tocamientos indebidos hasta el uso de sustancias para incapacitarlo y la asistencia. Después le hizo una llamada para hacerle confesar todo mientras los policías escuchaban y estaba siendo grabado. Y finalmente con eso pudieron arrestarlo. Ahora todos en Nickelodeon sabían que Brian había sido arrestado por un supuesto abuso, pero nadie, excepto algunos cuantos adultos y amigos de Brian, supieron quién había sido la víctima. Y esto había permanecido en secreto hasta ahora. Cuando llegó el momento de la audiencia en octubre del 2004, Drake recuerda que al entrar a la sala del tribunal quedó completamente sorprendido, pues el lado de Brian estaba lleno de personas que lo apoyaban, entre amigos, familiares y colegas, que incluso enviaron cartas al juez para defender el carácter de Brian. Y no se había conocido el contenido de ellas hasta ahora. Las cartas hablaban de los sorprendidos que estaban de estas acusaciones y pidieron que se le diera libertad condicional. Algunos incluso dijeron que si Brian hizo algo así, fue por presión o una extrema tentación de parte de la supuesta víctima. El mismo director del programa Drake y Josh, Rich Correll, dijo que sería un placer trabajar con Brian nuevamente. Cuando Drake subió al estrado y los miró a todos, les dijo, siempre recordarán el momento en el que se sentaron en este estrado y defendieron a esta persona. Y yo siempre tendría el recuerdo de esta persona cometiendo crímenes innombrables hacia mí. Brian Peck fue sentenciado a solo 16 meses de prisión y se le ordenó registrarse como delincuente sexual. Después de su liberación, Peck consiguió trabajo en el programa de Disney Channel, Zack y Cody. Cuando los productores le preguntaban sobre su caso, él les respondía que el problema había sido resuelto. Pero más tarde, cuando la cadena se enteró a detalle de lo sucedido, fue despedido inmediatamente. Por otra parte, a raíz del trauma y del dolor que esto le generó, a lo largo de los años, Drake sufrió de muchos problemas mentales y emocionales, llevándolo a un comportamiento autodestructivo, en donde constantemente consumía alcohol y otras sustancias, como un intento para escapar de su realidad. Definitivamente, lo que le sucedió con Brian lo marcó para siempre. Perdió su casa, se declaró en bancarrota, fue arrestado por manejar ebrio en varias ocasiones, e incluso en el 2021 se declaró culpable de mantener una conversación de carácter sexual a través de mensajes de texto con una menor de edad. Debido a esto, fue sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. En el 2023, los medios anunciaron que estaba desaparecido y en peligro. Y aunque cuando reapareció, nunca habló del tema, dijo que si hubiera continuado por ese camino, muy probablemente hubiese sido el fin de su historia. A partir de ese acontecimiento, Drake decidió recibir tratamiento e ir a terapia para tratar su trauma y poco a poco ha ido sanando su dolor. Y amigos, Drake Bell no ha sido la única víctima de Nickelodeon. Muchos otros actores han salido a la luz para contar las historias de abuso, acoso e intimidación que recibieron cuando ellos eran niños por parte de los adultos que trabajaban en el set. Incluso ha habido testimonios de madres y padres de familia que notaron cómo los productores y directores de los programas le ponían más atención y les daban más oportunidades a los niños cuyos padres no estaban presentes ni tan al pendiente de sus hijos. Este documental tiene el fin de exponer y condenar a hombres que hicieron mucho daño con la intención de reivindicar a quienes sufrieron y ayudarlos a sanar. Compartir su experiencia de abuso no debe ser nada fácil para las víctimas. Sin embargo, esto es sumamente importante en su proceso de restauración, pues la sanidad se obtiene al no esconderse más y afrontar la realidad por más dura que ésta sea. Además, alzar su voz también inspirará a muchas otras víctimas que se han mantenido calladas. Y amigos, este documental también nos deja una gran lección a todos los padres. Si bien para nada es conveniente ser padres y madres sobreprotectores que llevan un estilo de crianza motivado por el miedo, tampoco podemos irnos al extremo opuesto y confiarnos de más. No se trata de tener miedo ni de esperar lo peor, se trata de entender que la vida de nuestros hijos tiene un valor incalculable y tenemos una inmensa responsabilidad como sus padres. Por lo tanto, nunca deberíamos subestimar las consecuencias que pueda haber al confiarle a nuestros hijos a cualquiera. Si te gustaría ver más videos como este, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana publico videos nuevos. Y si disfrutas de mi contenido desde hace tiempo, quisiera hablarte sobre algo que seguramente habrás notado en muchos de mis videos. Y esto es muchas palabras y frases censuradas. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues esto se debe a que siempre intento abordar los temas de los que hablo desde la perspectiva más objetiva posible, buscando apelar a la verdad con argumentos sólidos y previamente investigados. Esto con el fin de invitar a la reflexión y promover la honestidad intelectual. Sin embargo, hablar de la verdad sin censura puede ser molesto para ciertas personas. Y esto se refleja en la recepción de mis videos, que seguido resultan muy incómodos para algunos. No es ninguna novedad que el hecho de opinar sobre temas culturales y sociales se ha vuelto muy complicado en nuestros días. Hoy más que nunca, promover lo bueno y criticar lo malo es tomado como una ofensa por muchos. Como resultado, mis videos son constantemente afectados por el algoritmo, restringidos en su monetización o incluso eliminados de diversas plataformas y redes sociales. Y por esto, quisiera invitarte a apoyar esta causa al unirte a una de las membresías de mi canal. Al convertirte en miembro de este canal, apoyarías enormemente esta visión y formarías parte de un movimiento que busca inspirar a una mayoría silenciosa a levantar su voz por lo que es correcto. Si te das una vuelta por mi canal, te darás cuenta de que me esfuerzo por mantener una alta calidad en cada uno de mis videos, desde la investigación y la redacción del guión hasta la calidad de la producción audiovisual. Y esto es porque además de que procuro que mis videos informen, persuadan y agreguen valor, también me esfuerzo porque sean entretenidos para que puedas disfrutar mientras te informas y reflexionas sobre temas importantes. Todo esto es posible gracias a un gran equipo de personas que trabajan junto a mí y tu membresía nos ayudaría muchísimo a continuar con este esfuerzo. Además de eso, al ser miembro, obtendrías beneficios exclusivos. Si deseas apoyar de esta manera, puedes unirte al canal haciendo clic en el botón que dice unirse. Ahí verás tres tipos de membresías disponibles. La primera se llama miembros. En esta tendrás acceso a contenido exclusivo como un live mensual en donde voy a responder preguntas, algunos de mis videos sin censura o videos en donde hablaré sobre los libros que leo y también algunas fotos y videos del detrás de cámaras. Además de eso, hay insignias de lealtad que aparecerán en tu nombre cuando comentes en mis videos y así yo podré reconocer tus comentarios más fácilmente. La segunda membresía se llama colaboradores. Ahí obtendrás los mismos beneficios que en la primera. La única diferencia es que en esta membresía podrás sugerirme temas para próximos videos. Y por último, la membresía de patrocinadores. En realidad, esta opción de membresía no te dará ningún otro beneficio. Tendrás exactamente los mismos que ya mencioné, pero habilité esta opción para quienes quieran y puedan apoyar de manera adicional. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por tu consideración y espero que puedas unirte a esta comunidad. Gracias.